¡Suscríbete al canal! La remasterización de Grand Theft Auto V pues se supone que va a llegar en noviembre, o sea ya está bastante, bastante cerca y bueno, pues es uno de los juegos que más mods hemos visto, o sea que más mods ha generado, sobre todo el 4, Grand Theft Auto 4, que sí salió en PC y bueno a propósito de que ahora también va a salir el 5 en PC, pues bueno, ¿por qué no recapitular? Para quienes no sepan, bueno, los mods son estos cambios que le hace la gente a los juegos originales y les meten cosas fantásticas, descabelladas, divertidas, Grand Theft Auto, bueno, pues es una de las sagas que tiene mods, muchos, muchos mods, así que vamos con este Top 5. ¡Suscríbete al canal! Como si se hubiera metido el mar a toda la ciudad y bueno, el video es muy curioso porque como que la inteligencia artificial de los personajes dentro del juego no capta qué demonios está pasando, entonces mientras vas corriendo por las calles inundadas, los carros siguen tratando de operar de manera normal, la gente también trata de seguir pues como que en sus menesteres diarios, no, cotidianos hasta que de pronto se empiezan a ahogar, ¿no? Empiezan a tratar de nadar y los carros se topan con paredes de agua gigantes y se empiezan a hundir y entonces, bueno, pues se presta para situaciones muy chistosas y además, bueno, me han dicho que no haga tan local los Top 5 porque le llega a mucha gente. Bueno, no importa, de todas maneras lo voy a hacer, en México estamos pues en un tsunami ya también constante por las lluvias tan abundantes que hemos tenido en las últimas semanas, así que realmente este mod me parece muy familiar porque hay veces que en efecto también estamos tratando de sobrevivir en nuestras pequeñas lanchas en la ciudad con las inundaciones tan enormes que hay, ¿no? Entonces, este mod del tsunami pues es además de chistoso, lo pueden en algunos países quizá replicar en la vida real y por eso es nuestro top, nuestro número 5. En el cuarto lugar tenemos ahora sí un mod para Grand Theft Auto 4 y es un mod que permite convertir a Grand Theft Auto 4 en una especie de Watch Dogs. Así es, tenemos a Adam Pearce, es como el skin de Adam Pearce pero no solamente tenemos el skin que le hace a Nico convertirse en el protagonista de Watch Dogs, Watch Dogs es una exclusiva, bueno, no es una exclusiva, es uno de los juegos de Ubisoft más importantes que ha habido para la nueva generación y bueno, pues con este mod lo pueden replicar en Grand Theft Auto 4 y no solamente tener al personaje sino también tener algunas de las funciones que le permiten hackear pues los semáforos, los carros, los cajeros automáticos, en fin, un montón de funciones que puede tener. Y lo más irónico del asunto es que termina viéndose mejor que Watch Dogs, que Watch Dogs pues bueno, resultó ser más o menos bueno pero visualmente no fue como que muy impresionante, ¿no? O sea, se ve, algunos Grand Theft Autos como el Grand Theft Auto 5 se ven mejor que Watch Dogs y es que Watch Dogs también está en la nueva generación de consolas. Entonces, bueno, pueden tener algo de la misma experiencia pero con gráficos más decentes en la generación pasada. Toda una ironía y un trabajo bastante completo de parte de los modders que hicieron este trabajo porque no nada más tienes al personaje sino que tienes algunas de las funciones. Y bueno, pues entonces este es nuestro número 4, este mod que permite convertir o tener elementos de Watch Dogs en Grand Theft Auto 4. Vámonos ahora con uno de mis favoritos y es el de Back to the Future, el de volver al futuro para Grand Theft Auto 4 también. Y bueno, pues este mod lo que le permite al juego de Grand Theft Auto 4 es incorporar al DeLorean, el legendario auto de volver al futuro. Y no nada más eso, no solamente es el modelo del auto detallado por dentro y por fuera sino que también puede viajar al futuro. Bueno, no viajar al futuro pero ya que alcanza la velocidad, creo que era 80 millas por hora, desaparece y deja un trazo de llamas en el asfalto. Bueno, pues eso también lo puede hacer. Este no lo he probado, entonces no tengo la certeza de a dónde demonios se va el carro cuando desaparece. Pero hubiera estado bastante bien que pudieras viajar a Red Dead Redemption si ibas al pasado, por ejemplo, o al futuro a Grand Theft Auto 5. Pero bueno, pues eso ya es un disparate mío. Pero bueno, el hecho es que tienes el modelo bastante detallado del DeLorean que está padrísimo el carro. Y además puedes hacer por lo menos el efecto de que el carro viaja en el tiempo. Entonces puedes como que haya gustado y hacer que desaparezca y deja las llamitas. Y aparte la gente sale volando, la gente que está ahí alrededor. Entonces está bastante cotorro este mod para tener el auto y para poder viajar en el futuro y por eso está también en este Top 5. Bueno, así llegamos a uno de los mods también favoritos que es el de las Tortugas Ninja. Así es, si tienen Grand Theft Auto 4 pueden descargar este mod para introducir a los personajes de la emblemática caricatura ochentera. Que recientemente vi un remake, por cierto, en película. Y tener a las Tortugas Ninja Miguel Ángel, a Donatello, a Leonardo ahí pateando traseros. Y lo mejor es que pueden usar armas reales. Porque bueno, ustedes saben que como que la caricatura y eso es un poco más familiar y pues no usaban armas, ¿no? O sea, usan su palo y los trinches, estos que no sé ni cómo se llaman. Ya habrá alguien en línea que me ilustre y me diga cómo se llama el palo y los trinches y demás en la cultura japonesa, etc. Yo no sé. En fin. Bueno, el hecho es que pueden usar armas de fuego, asaltar a la gente y comportarse como unos auténticos rufianes. Entonces, como pues quizá algunos de nosotros soñamos en algún momento, ¿no? Ver a las Tortugas Ninja pateando traseros. Y esto lo pueden hacer en Grand Theft Auto gracias a este mod de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Y en el primerísimo lugar entre los mods, yo creo que seguramente han escuchado hablar de este mod. Porque es uno de los que más cobertura recibieron de los medios en su momento y es el Ice Enhancer. Que es, pues ahora sí que es un mod que permite que Grand Theft Auto 4 luzca fantástico. O sea, mejorar las gráficas del juego. Que ya de por sí, para ser un título viejón que ya tiene como 6 años, sigue viéndose bastante bien. O sea, es un juego que envejeció muy bien. Todavía es bastante lista. Bueno, con el Ice Enhancer, desarrollado por un tal Hazem Keitan o algo así. Ahí me corregirán igual. Pues tiene unos gráficos asombrosos. Incluso creo que puedes meter marcas reales. Y se ve, pues igual que Watch Dogs. Me estoy encajando mucho con Watch Dogs, ya sé. Pero es que prometía que iba a tener el mundo de gráficas de nueva generación. Y la verdad es que fracasó bastante en su intento. Y Grand Theft Auto 4 luce, pues al menos como Grand Theft Auto 5. Vaya, para que no seamos tan injustos con el pobre de Watch Dogs. Se ve impresionante. Pero bueno, lo más irónico del asunto es que el tipo que lo desarrolló y cuyo nombre ya olvidé en este momento. Porque además no es un nombre común. Pues ya anunció que se va a retirar de, si no de todo el mundo de los mods. Por lo menos del Ice Enhancer, que es como su trabajo más célebre. ¿Por qué? Porque lo troleaban un montón. Entonces ya no entiendo. O sea, el tipo estaba haciendo mods para mejorar un juego que se viera bien. Y tampoco les gusta. No entiendo por qué, cómo es el mundo del internet, va fantástico. Pero bueno, nosotros le vamos a rendir homenaje en este Top 5. Y nombramos al Ice Enhancer como el mod más célebre y más, pues el mejor mod que hay para Grand Theft Auto. Hay muchísimos mods para Grand Theft Auto. Obviamente dejamos fuera varios. Hay uno de platillo volador para Grand Theft Auto 5. También hay otro para quitar todo el agua en Grand Theft Auto 5 y poder andar ahí explorando como que la parte inferior del océano. Y encontrar sus secretos porque también tiene. Y para Grand Theft Auto 4, pues que si te disfrazas de Batman, que si el Batimóvil, que si Iron Man. O sea, hay un montón. Hay para todos los gustos. Y les pueden bajar todo esto en PC. Y bueno, ya vamos a ver qué ocurre en Grand Theft Auto 5. Ahora que salga para PC y toda la comunidad de modders se pueda dar, pues como que lujo de modificar el juego a sus anchas. Yo soy Rodrigo Villanueva. Espero les haya gustado este Top 5 y los espero la próxima ocasión.